...de la presentación de la Secretaria Gloria Guevara Manso, al licenciado Fernando Martí, Director General del Foro Nacional de Turismo, al maestro Enrique Carrillo, Director General de FOMATUR, al diputado Carlos Joaquín, Presidente de la Comisión del Turismo de la Cámara de Diputados, al licenciado Rodolfo López Negrete, Director del Consejo de Constitución Turística de México, a nuestros distinguidos empresarios de la Armonaos a día de hoy, presidentes municipales, presidentes de las asociaciones turísticas que nos acompañan, diputados locales, diputados federales que están aquí nosotros, al licenciado Juan Carlos González, Secretario de Turismo del Estado, a los escritos de las paredes, distinguido turistero, no solamente de Quintana Roo, sino también de todos nuestros países, señores de sus gobernadores, su participantes, Miguel Borja Martín, Félix González Cano, Armando Uribe, Presidente de la Asociación Nacional de Hoteles en Uribe. En primer lugar, quiero felicitar al Comité Organizador de este Foro Nacional de Turismo por llevar a cabo esta décima edición de este importante encuentro. De año con año, he estado reuniendo a los más importantes expositores de la industria turística a nivel nacional. Funcionarios públicos, empresarios, académicos, representantes de la sociedad civil, periodistas. Y reviste la importancia de esta décima edición del foro, ya que se da en un momento histórico en que se debate el futuro de nuestro país de cara a las elecciones del primero de julio. Por ello, también saludo con el plástico que los cuatro candidatos a la presidencia de la República visiten hoy Quintana Roo, principal destino turístico de México y de Latinoamérica, y desde aquí conocer sus propuestas en esta importante actividad y en esta tercera actividad que me da hora de ingresos a nuestro país. El turismo, quiero destacar, es un sector que se ha visto favorecido por la globalización y que México tiene una clara vocación y grandes ventajas comparativas dada la ubicación, pero sobre todo por nuestra amplia gama de atractivos naturales, culturales, históricos, que tenemos que ofrecer. Hoy el turismo representa ya casi nueve puntos porcentuales de nuestro producto interno público. De acuerdo a cifras de la OMT y de la WTPC, el turismo en el mundo es responsable de generar 255 millones de empleos, es decir, el 8% de los empleos mundiales y produce 6 trillones de dólares o 9% del Producto Interno Bruto Mundial. De cada dólar que se gasta en la industria de viajes y turismo, se generan 3 dólares para la economía mundial. En el caso de América Latina, durante el 2011, la industria turística produjo más de 364 mil millones de dólares o 8.6% del Producto Interno Bruto Regional, generando 5.5 millones de empleos. En el caso de México, todo indica que el 2012 será un buen año, en el cual vamos a estar viendo un incremento de entre el 9 y el 10% del arribo de turistas internacionales, aumentando con ello los 22.7 millones que se visitaron en el 2011. Estas cifras nos permiten reconfirmar la importancia que tiene el sector turístico en México y sobre todo la necesidad de impulsar en el próximo gobierno política pública, integral y estratégica en materia de turismo. Hoy como gobernador del Estado, líder en turismo y presidente del Comité de Turismo de la Conagua, he asumido un compromiso firme con mis compañeros gobernadores, con las autoridades federales, pero sobre todo con el empresariado turístico del país, de trabajar en varios frentes para mejorar la competitividad turística de nuestro México. Hoy la prioridad debe ser recuperar la imagen de la marca México que atraviesa por una crisis y por ende ha impactado de manera negativa en la percepción del viajero. En este sentido, no hemos descansado desde el inicio de mi administración para poner muy claro ante autoridades internacionales, medios de comunicación y actores económicos clave y de manera objetiva la realidad en torno al clima que impera nuestro país. Como parte de la agenda turística que he planteado ante Conagua, considero que es fundamental que durante los próximos años sigamos fortaleciendo nuestra infraestructura para que el turismo, tanto doméstico como internacional, tenga un mayor impacto en el desarrollo regional y con ello también asegurar la sustentabilidad de nuestro sector. En lo que va de mi administración, hemos invertido más de 30 millones de dólares para mejorar la infraestructura carretera, la porcuaria y para continuar siendo líderes en la captación de cruceros y se han renovado nuestros corredores turísticos. Esta inversión ha beneficiado no solo a los más de 10.5 millones de visitantes que tuvimos por arriba, sino que ha traído desarrollo a todas las comunidades de nuestro estado. Es fundamental también diversificar nuestra oferta turística día por día en todo nuestro país, que esto sepa diferenciarnos con respecto a otros países. Hoy la competencia que enfrentamos con otros mercados nos exige explotar las múltiples opciones que tiene el viajero cuando visita México y también facilitar el arribo de turistas en nuevos mercados. También es importante recalcar en este marco del Coro Nacional de Turismo en su desinvención que desde la Conferencia Nacional de Gobernadores le hacemos un llamado a los cuatro candidatos presidenciales a que sus propuestas sean claras, vayan de acorde a la realidad de nuestro México, que no se quieran vender espejitos a los empresarios de nuestro país, que los proyectos que se presenten sean proyectos que de verdad trasciendan y que permitan el desarrollo regional de una nación, tanto en costos económicos como en costos de beneficio para nuestro país. Y también desde la Conagua y como presidente del Comité de Turismo de la Conagua le hacemos un llamado a los cuatro candidatos presidenciales para que el turismo de verdad tenga el rango de privilidad nacional en nuestro país. Y que la primera propuesta sea no desaparecer la Secretaría de Turismo Federal como se hizo en algún tramo de la privación. Reforzar las acciones de calidad en materia turística de todos los involucrados en el sector público para hacer la experiencia de turismo de los visitantes una experiencia placentera desde el primer momento en que se sube en un avión o un autobús o un barco para llegar a nuestro país. Tanto en el tema migratorio, como en el tema de aduanas, como en el tema, desde luego, de la atención y de la infraestructura que tenemos en nuestro país. Esto debe ser lo principal para sacar adelante hoy en día desde el primer momento de visita a nuestros ministerios. Desde luego, el tema de promoción es importantísimo. El tema de reforzar la competitividad de FONATUR. FONATUR es quien creó los centros integrales planeados más importantes de este país. Replantear el tema de la distribución de los recursos del TMI. Esto signifique que FONATUR pueda salir adelante, que hoy en día podamos tener recursos para seguir planteando el desarrollo de la infraestructura turística portuaria de nuestro México. Hoy en día, como ustedes saben, hay una institución ahí donde la migración tiene un porcentaje importante de los recursos del TMI y la otra parte en base hacia turismo y desde luego donde nada más un 10% recibe FONATUR. Nosotros creemos que eso no puede ser posible. Y estas son las propuestas que desde la Comisión Nacional de Gobernadores queremos. El desarrollo de la localidad y de lo portuario de nuestro país. El desarrollo, desde luego, de infraestructuras que nos permitan la diversificación y fortalecer a la Secretaría de Turismo Federal para que tenga ese rango prioritario que todo nuestro México merece. Sería un gran promotor para que durante el próximo sexenio tengamos esas facultades en el sector federal y se apuntale con otros recursos económicos necesarios al Consejo de Promoción Turística y a los reicomisos estatales para seguir trabajando en el mejoramiento de nuestra imagen en el exterior. Estimados amigos, este décimo foro nacional del turismo es nuevamente muestra de que tenemos un gran potencial turístico en México y que no podemos desaprovecharlo. Los invito a que durante los próximos dos días escuchemos las propuestas de los candidatos y de los expositores para que juntos elaboremos un gran piego de conclusiones estratégicas y haremos llegar a las nuevas actualidades federales. Muchas gracias, sean bienvenidos a Quintana Ló y sean para bien en México este foro nacional del turismo. Siendo ya las once de la mañana con cuarenta minutos de hoy miércoles declaro inaugurado que está en esta edición del foro nacional del turismo. Muchas felicidades.